La tragedia en Tigre Tragedia en Tigre, ¿quién era la mujer que murió al ser embestida por una lancha colectivo en el Delta?. Daniela Arnolfo, 48, era abogada, se especializaba en el derecho de la mujer y el bioderecho. Tenía tres hijos. . Daniela Arnolfo tenía varias pasiones. Una de ellas era la abogacía. Enseñaba en la Facultad de Derecho de la Universidad de Buenos Aires y en institutos privados del sur del CBA. . Se había especializado en la lucha por la defensa de la mujer y el bioderecho. Murió el lunes en el sanatorio Vicente López como consecuencia de las heridas producidas el choque de una lancha colectivo cuando hacía kayak en el Delta. . Tenía 48 años y era madre de tres hijos. . . . El accidente que le quitó la vida se había producido el viernes. Estaba con su marido, Diego Rapoport, haciendo canotaje cuando su bote fue impactado por una lancha colectivo. . El kayak se dio vuelta, Daniela cayó al agua y sufrió múltiples lesiones al impactar contra las hélices de la lancha. . Estuvo internada en un hospital privado de Vicente López en coma y con un respirador artificial. . . La peor parte de los golpes los había sufrido en los pulmones, en una pierna y en la cabeza. . . La mujer, socia del club de regatas Labyrinth, sufrió un preinfarto luego de que lograran retirarla del agua y debió ser reanimada por personal del sistema de emergencias de Tigre . . . Sofía, una joven de 21 años, fue la primera en asistirla cuando sucedió el incidente. La vio flotar y saltó por la ventana de la lancha para salvarla. . . Gracias a su intervención, Arnolfo llegó a ser trasladada con vida hasta un hospital en Pacheco y luego derivada a Vicente López. . 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 Salte por la ventana de la lancha en la que viajaba, relató en diálogo con TN acerca de ese momento de desesperación que se produjo durante la tarde del viernes. La comunidad de abogacía bonaerense apoyó a la familia y dio sus condolencias. . Lamentamos informar que esta noche falleció Daniela Arnolfo, docente de nuestra Facultad de Derecho. Acompañamos con todo nuestro respeto a sus familiares y amigos en este momento tan duro. La doctora Arnolfo era egresada de la Universidad de Buenos Aires, donde también ejercía como profesora, se manifestó mediante un comunicado la Universidad de Lomas de Zamora. . Muchos jóvenes que lo tuvieron como docente la calificaron como una profesora siempre cercana. . . Llevaba tres años casada con Diego Rapoport, también abogado. Juntos habían creado un estudio propio, al que nombraron Rapoport Arnolfo abogados. . Se especializaron en Derecho Comercial y en Asuntos relacionados al Bioderecho. . Solía participar de encuentros organizados por el Departamento de Ciencias Sociales y la Secretaría de Extensión Universitaria y Bienestar Estudiantil. . Arnolfo también era apasionada de los viajes. Frecuentaba mucho el club Ciudad de Buenos Aires para presenciar algún partido de rugby de su hijo Agustín, que forma parte del plantel superior de la entidad. . 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 Tenía 48 años y era madre de tres hijos. El accidente que le quitó la vida se había producido el viernes. Estaba con su marido, Diego Rapoport, haciendo canotaje cuando su bote fue impactado por una lancha colectivo. . El kayak se dio vuelta, Daniela cayó al agua y sufrió múltiples lesiones al impactar contra las hélices de la lancha. . Estuvo internada en un hospital privado de Vicente López en coma y con un respirador artificial. . La peor parte de los golpes los había sufrido en los pulmones, en una pierna y en la cabeza. . La mujer, socia del club de regatas Labyrin, sufrió un preinfarto luego de que lograran retirarla del agua y debió ser reanimada por personal del sistema de emergencias de Tigre, Seth. . Sofía, una joven de 21 años, fue la primera en asistirla cuando sucedió el incidente. La vio flotar y saltó por la ventana de la lancha para salvarla. . Gracias a su intervención, Arnolfo llegó a ser trasladada con vida hasta un hospital en Pacheco y luego derivada a Vicente López. . Como vi que nadie se tiraba, lo hice yo. Salté por la ventana de la lancha en la que viajaba, relató en diálogo con TN acerca de ese momento de desesperación que se produjo durante la tarde del viernes. . . La comunidad de abogacía bonaerense apoyó a la familia y dio sus condolencias. . . Lamentamos informar que esta noche falleció Daniela Arnolfo, docente de nuestra facultad de Derecho. . . Acompañamos con todo nuestro respeto a sus familiares y amigos en este momento tan duro. . . . La doctora Arnolfo era egresada de la Universidad de Buenos Aires, donde también ejercía como profesora, se manifestó mediante un comunicado la Universidad de Lomas de Zamora. . . Muchos jóvenes que lo tuvieron como docente la calificaron como una profesora siempre cercana. . . . Llevaba tres años casada con Diego Rapoport, también abogado. Juntos habían creado un estudio propio, al que nombraron Rapoport Arnolfo abogados. . . Se especializaron en Derecho Comercial y en asuntos relacionados al bioderecho. . . Solía participar de encuentros organizados por el Departamento de Ciencias Sociales y la Secretaría de Extensión Universitaria y Bienestar Estudiantil. . . Arnolfo también era apasionada de los viajes. Frecuentaba mucho el club Ciudad de Buenos Aires para presenciar algún partido de rugby de su hijo Agustín, que forma parte del plantel superior de la entidad. . . . La lancha que produjo el accidente quedó secuestrada por la prefectura para realizar distintas pericias. . . . Su familia pidió a quienes hayan visto la situación que aporten a la justicia sus testimonios, videos o fotos para poder esclarecer el hecho. . . . El domingo integrantes de los distintos clubes náuticos de la zona hicieron una remada para reclamar justicia y que se tomen medidas para que no vuelva a suceder una situación similar. . . . . . .